Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Tanta hipocresía me asesina por el alma Tanta promesa inútil que jamás se cumple Tanto vender la idea de que todo es perfecto Tanto querer que todos creamos alma Algo que no es creíble y que es amargo Tanto querer que todos creamos alma Algo que no es creíble y que es amargo Mentir de esa manera es un día en miles de ilusiones Mentir más que pinocho hace siempre infeliz a un más dichoso Y lo peor de todo es que el que lo cree Un día se da cuenta y ya es muy tarde Y ya no podrá nunca rectificarlo Y vivirá por siempre un mundo amargo Y vivirá por siempre un mundo amargo Por eso yo te pido querido hermano Que todos nos unirá por siempre un mundo amargo Tanta hipocresía me asesina por siempre un mundo amargo Tanta hipocresía me asesina por siempre un mundo amargo Tanta hipocresía me asesina por siempre un mundo amargo Mentir de esa manera es hundir miles de ilusiones Mentir más que pinocho hace siempre infeliz al maldichoso Mentir más que pinocho La isolated que pinocho hace siempre infeliz al maldichoso Gracias por ver el video.